Hola a todos, soy Laura de Keto con Laura y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy te voy a explicar de una forma muy sencilla qué es la dieta keto y vamos a entrar en profundidad a entender cómo leer etiquetas de productos envasados que puedes encontrar, por ejemplo, en el supermercado. Así podrás saber cuántos carbohidratos netos tienen, si son productos keto o no y si los puedes comer o no. Antes de empezar el vídeo quería contarte dos cosas que me parecen muy importantes porque, bueno, si me sigues ya sabes que este vídeo que voy a enseñar ahora fue grabado el 28 de marzo, ahora estamos a mediados finales de junio y entre marzo y ahora he perdido más de 17 kilos con una dieta keto relajada y cíclica. Así que por eso a lo mejor la imagen que tú ves ahí no corresponde a lo que tú estás viendo ahora mismo o a diario en mis historias de Instagram. Pero eso no significa que el vídeo que yo grabé hace unos meses no fuese igual de válido que lo que te estoy contando ahora mismo. Pero bueno, que a lo mejor ni ves la diferencia, pero quería avisarte. Y lo segundo es que cuando yo grabé este vídeo estábamos en marzo y estaba yo acabando de escribir el libro de Keto para principiantes que no te podía contar y, bueno, pensaba que iba a lanzar ese vídeo en unas semanas y se ha alargado tres meses. Así que a fecha de hoy ya tienes un libro que se llama Keto para principiantes que lancé hace unas semanas, que es este. Lo tienes en formato impreso y en digital a la venta en mi web www.ketoconlabar.com Este libro la verdad es que es mi obra maestra. Tienes toda la teoría que necesitas para empezar y muchísimo más. Además tienes 100 recetas y 100 decombinaciones y 4 días de menú para hacerte la vida muchísimo, muchísimo más fácil. Estoy súper orgullosa de este libro. Estoy recibiendo un feedback positivo, no lo siguiente. Tanto de gente que no entendía la dieta Keto y quería empezar y también un feedback muy positivo de personas que ya hacían la dieta Keto y tenían algunas dudas o simplemente que se han dado cuenta que les he aclarado muchas cosas que ya no sabían y además les doy un montón de recursos, de recetas y de ideas nuevas. Así que estoy súper orgullosa del trabajo que he hecho y que mi equipo y yo hemos hecho. Y nada, como has llegado hasta aquí y me has escuchado hasta aquí quiero dejarte un descuento por si te interesa comprarlo. Lo encontrarás aquí abajo. Y además, como sé que no todo el mundo se puede permitir este libro quiero avisarte de que dejo esta sección de comentarios completamente abierta para que me hagas las preguntas que necesites y yo te las responderé ya sea por escrito o si hay suficientes dudas sobre ello, pues te haré un vídeo. Pues eso, no me enrollo más y te paso con la Laura de Marzo que te va a explicar maravillosamente todo lo que necesitas saber. ¡Hola a todos! Hoy voy a hacer un vídeo un poquito diferente ya que voy a hablaros de cómo leer etiquetas en Keto. Cómo saber cuántos carbohidratos tiene un alimento y cómo saber cuántos carbohidratos tiene un alimento envasado. Vale, pues antes de empezar el vídeo, como siempre, os voy a pedir por favor que le deis a like y que os suscribáis a mi canal y ahora os cuento todo lo que necesitáis saber sobre las etiquetas. Este vídeo lo estoy haciendo porque de verdad me lo preguntáis todos los días. Todos los días yo recibo una foto de una etiqueta. ¿Una? No, muchas. Muchísima gente me escribe todos los días preguntándome ¿Laura, esto es Keto, Laura? ¿Y si resto la fibra? ¿Laura, por qué me salen los carbohidratos negativos? ¿Laura, no entiendo por qué el ericitol tiene 100 gramos de carbohidratos? ¿No era Keto? Entonces, para yo ahorrarme mucho tiempo explicando siempre lo mismo y para ayudaros a vosotros, os quiero enseñar cómo leer etiquetas. Os quiero adelantar también que, sinceramente, me siento bastante pro en este tema porque hice muchísima investigación y me metí en muchísimas peleas. De hecho, al principio, explicando la diferencia entre las etiquetas europeas y las americanas, que es muy importante saberlo. Y nada, os lo contaré todo en este vídeo, así que quedaros hasta el final, os lo voy a dividir en partes y vamos a empezar por algo bastante básico de introducción. Algunos principios básicos que quería dejar claros es que es la dieta Keto, por si acaso has entrado aquí de rebote y no tienes muy claro qué es la dieta. La dieta Keto es una dieta alta en grasas, moderada en proteínas y baja en carbohidratos. No es una dieta, es más bien un estilo de vida. Cuando hacemos Keto, entramos en cetosis. La cetosis es un estado metabólico. Estar en cetosis significa que estás creando cetonas, que tu cuerpo está utilizando la grasa que tienes almacenada y la que consumes para producir energía. Y eso se llama estar en cetosis. La cetosis se mide con medidor de sangre y con muchos síntomas. Puedes sentir, ya sea, por ejemplo, el mío, el más claro, es tener una boca súper seca, que la tengo ahora mismo súper seca también. Tener muchísima energía, muchísimo focus, alguna gente sufre mal aliento. En fin, los síntomas son variopintos y son para otro vídeo. Los macros o macronutrientes son grupos de alimentos que tu cuerpo necesita para funcionar. Son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. En Keto, hablamos mucho de los macros y por eso lo menciono ahora para que lo tengas claro, porque hablamos siempre de unos porcentajes que tienes que respetar para mantenerte en cetosis y para que tu cuerpo tenga la energía suficiente para funcionar. Por lo general sería un 75% de grasas, un 20-25% de proteína y el restante, el 5% como mucho, de carbohidratos. No sé si queda muy claro, pero cuando hablo de porcentajes, hablo de porcentajes de las calorías globales. Es decir, que un 5% de tus calorías deberían venir en forma de carbohidrato, ¿vale? Otra duda que os va a salir es ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son los almidones, la fibra y los azúcares que se encuentran en la comida. En todo lo que comemos, prácticamente todo tiene carbohidratos, así que no tengáis miedo a los carbohidratos. Tu cuerpo los utiliza para obtener energía, pero es una energía muy fugaz y por eso siempre que comemos grandes cantidades de carbohidratos, tenemos un bajón después. ¿No te ha pasado que te has dado un atracón de pasta y después tienes ganas de echarte una siesta? Pues eso, es por eso. Os he hablado de carbohidratos porque me parece muy importante hablar del término de carbohidratos netos. Los carbohidratos netos son todos los carbohidratos que van a tener un impacto en los niveles de glucosa en sangre. Es decir, no vamos a contar en la dieta cetogénica los carbohidratos que no nos saquen de cetosis. Hay varios tipos de carbohidratos, como os he dicho antes, que no impactan en nuestros niveles de glucosa. Es decir, que tú comes fibra y pasa por el cuerpo y no pasa nada en los niveles de azúcar en sangre. Entonces, los carbohidratos netos son los carbohidratos que no tienen un impacto sobre los niveles de glucosa en sangre. Uno de ellos es la fibra, como bien sabéis, y otro de ellos son los polialcohólicos. Entonces, para obtener los carbohidratos netos tenemos que seguir siempre la misma fórmula. Total carbohidratos de un alimento, menos la fibra, menos los polialcohólicos, igual a los carbohidratos netos. ¿Cuántos carbohidratos debo tomar al día? Pues es recomendado unos 20-25 gramos de carbohidratos. No obstante, depende de tu nivel de actividad. Porque yo también a veces tomo más y no me salgo de cetosis. También depende de cuánto tiempo lleves haciendo keto. ¿Cómo sé cuántos carbohidratos tiene un alimento? Vamos a dividirlo en dos categorías. Los alimentos frescos y los alimentos envasados. Los alimentos frescos. Cuando hablo de alimentos frescos, hablo de carne, pescado, marisco, verdura, fruta, huevos... Cosas así que pienses que son frescas y que no vienen en un paquete de plástico. Yo lo considero alimentos frescos, ¿vale? Los alimentos frescos no tienen etiqueta para decirte cuántos carbohidratos tienes. Entonces tienes que buscarlo de alguna forma y tienes que encontrarlos. Las tres formas que yo te propongo de buscarlo es, una, buscarlo en Google, poner carbohidratos arándanos y te aparece. Puedes meter el alimento en una aplicación como MyFitnessPal, FatSecret o... No se me ocurre ninguna otra, pero hay cientos de miles. Pones el alimento, la cantidad de gramos y te aparecen todos los valores nutricionales. A mí eso me parece muy bien porque te aparecen todo, todo, todo. Te aparecen las calorías, las proteínas, las grasas y los carbohidratos que es súper importante. No obstante, este a mí personalmente no es el que más me guste porque los datos que encuentras en estas aplicaciones son subidos por los usuarios. Y entonces hay mucho margen de error, pero muchísimo margen de error. Entonces o lo metes y no te obsesionas o no lo utilizas. Y la tercera forma, que es la que yo utilizo, que para mi gusto es la más fiable pero es la más complicada de conseguir, es buscar las bases de datos oficiales de los alimentos de la Unión Europea o de Estados Unidos y sacar ahí los macros. Con los alimentos que yo consumo a diario y que yo meto en mis libros de recetas, he hecho unos excels. Hace mucho los compartí, pero no los he vuelto a compartir. Entonces yo ahí ya calculo y ya sé cuánto tiene cada receta. Entonces tú lo que haces es buscar en esas bases de datos, os dejo el enlace aquí abajo. Yo utilizo los de la USDA, buscas el alimento, le das clic y buscas los carbohidratos o buscas las calorías o lo que tú necesites. Otra cosa que os quiero comentar es que, por ejemplo, todas mis recetas, todas, todas, todas las que aparecen en YouTube y todas las recetas que os dejo en mi blog en www.loquetoconlaura.com tienen todos los macros por receta completa y por porción. Porque entiendo cómo se sufre calculando y es mejor tenerlo ya, cerrarlo y olvidarse y quitarse de complicaciones. Entonces por eso yo dedico el tiempo a hacerlo para que no lo tengáis que hacer vosotros. El segundo apartado son los alimentos envasados. Los alimentos envasados simplemente coges el paquete, le das la vuelta y miras la etiqueta nutricional. Vale, pues por ejemplo ves un paquete de pepitas de chocolate, le das la vuelta, aquí hay una etiqueta nutricional. Aquí detrás, no sé si la veis. En fin, para que lo veáis, todos los alimentos envasados que vienen en paquetes y que se venden tienen una etiqueta nutricional y ahí tienes todos los datos. Esta es otra pregunta que me hacéis un montón y creo que es muy importante aclararla. Es qué alimentos tienen cero carbohidratos para que ni abras la etiqueta ni lo mires. Los alimentos que tienen cero carbohidratos son las grasas, como el aceite, el aceite de oliva, de macadamia, el aceite, hasta el aceite de girasol, que no es muy recomendable porque es inflamatorio, pero el aceite de avellana, el aceite de aguacate, el aceite, todos los tipos de aceite que te puedes imaginar, de coco. Cero carbohidratos. El yi, que es una mantequilla clarificada, también tiene cero carbohidratos. La grasa de cerdo, o sea, la manteca de cerdo. La carne fresca, el pescado, o sea, toda la carne como ternera, pollo, cerdo, cordero, todo lo que te puedas imaginar. Todos los pescados del universo tienen cero carbohidratos. Y los mariscos yo los incluyo en cero carbohidratos, aunque hay gente que dice que tienen un carbohidrato por 100 gramos, pero yo los considero cero. Las especias, como la sal, la pimienta, el orégano, el comino, todo lo que te puedas imaginar de especias, tienen cero carbohidratos, sorpresa. Los edulcorantes keto, eritritol, stevia, fruta del monje, etc. Las bebidas, como el café, el té, todo tipo de tés, con tal de que sean de esos de hoja, de los de bolsa, no los de que vienen preparados. Las bebidas cero, no tienen carbohidratos. Y el alcohol. A ver, que estamos aquí para comer sano, pero no pasa nada. No podemos tomar un martini. Un ron, ginebra, whisky, todos estos alcoholes puros, que no te sepan dulces, tienen cero carbohidratos. Para esta información. Y la última cosa, antes de empezar con las etiquetas y con la teoría de etiquetas, es que quiero aclarar que... Me vas a decir, Laura, pero como puedes estar todo el día midiendo carbohidratos y contando y leyendo etiquetas, seamos sinceros, es muy difícil al principio porque la dieta, que todo es difícil al principio de entender. Espero que te la esté dejando clara. Entonces, mucha gente lo que hace es limitarse los alimentos y limitarse a... El plan de, pues mira, puedo comer, me lo invento, eh, todo el apio, espinacas y lechugas del mundo. Con carne y con grasa y tiene... Mi plato es así y tiene tres porciones y yo me aclaro así y ya está. O sea, cada uno tiene sus técnicas diferentes. Hay gente que se limita a los grupos de alimentos y hay gente que hace el conteo. Yo soy de las que hace el conteo porque no puedo vivir con restricciones porque me sale todo mal si lo hago con restricciones. Pero como cada uno es diferente, que bueno, que al final nosotros, quieras o no, siempre comemos lo mismo. Variedad no hay mucha. Todos tenemos verduras favoritas o verduras que son más baratas o verduras que nos gustan más o que nos gusten menos. Tipos de proteínas favoritas. Entonces, acabamos siempre comiendo lo mismo. Al principio sí que es en plan de, uy, ¿cuántos carbohidratos tiene el brócoli? Pero luego ya lo sabes. Y ya te controlas. Y ya no te preocupa. Porque te sale de forma natural. Así que ahora vamos a empezar en serio con cómo leer las etiquetas. Lo primero que voy a decir es que quiero que sepas que no todas las etiquetas son iguales y que varían según el país. Hoy vamos a hacer foco en Europa y en Estados Unidos porque son como dos grandes tipos de etiquetas que se aplican al resto del mundo mayoritariamente. Vale, empezamos por las etiquetas europeas. Te voy a dejar uno aquí mientras explico para que lo entiendas y para que lo veas mejor. Las etiquetas europeas son bastante normales y se parecen muchísimo a las etiquetas americanas. Una de las principales diferencias es que las etiquetas europeas vienen siempre por 100 gramos. Es decir, toda medición y todo valor nutricional vendrá por 100 gramos cuando en Estados Unidos vendrá por porción que recomiende la marca del producto que te estén vendiendo. Es muy importante saber que vamos a focalizarnos ahora mismo en cómo entender carbohidratos. Los carbohidratos de las etiquetas europeas ya tienen restados la fibra. Os acordáis que antes os expliqué que los carbohidratos netos, que son los que nosotros necesitamos contar para la dieta keto, nacen de la resta de total carbohidratos menos la fibra menos los polialcoles. Bueno, pues las etiquetas europeas ya tienen la fibra restada. Entonces el valor que tú ves aquí de total carbohidratos tiene la fibra ya restada. ¿Cómo lo sabemos? Uno, porque es una etiqueta europea y dos, porque la fibra, como ves, aparece en una línea aparte y más grande. Parece que el tipo de título es igual al de total carbohidratos. Ahora veréis en el ejemplo americano cómo se nota cuando la fibra está metida adentro y se sabe que no está restada. En este caso os he puesto un ejemplo claro de una marca de chocolates sin azúcar. No vamos a entrar al detalle, pero vamos a hacer las matemáticas rápidas para que veáis. Vale, como veis en esta etiqueta, en total carbohidratos son 26 gramos por 100 gramos. Es decir que hay 26 carbohidratos brutos por 100 gramos. De los cuales azúcares menos del 0,5, eso, olvídate, luego hablo de ello. Y polialcoles 22. ¿Qué significa? Que de los 26 gramos de carbohidratos, 22 son polialcoles. Como os he mencionado antes, los polialcoles los consumes y pasan por el organismo y no impactan los niveles de glucosa en sangre. O sea que no hay forma de que nos saquen de cetosis. Total, que para saber los carbohidratos netos por 100 gramos de esta tableta de chocolate, lo que tienes que hacer es coger la línea total carbohidratos, que ya tiene la fibra restada. Entonces, esta fórmula sería simplemente total carbohidratos menos polialcoles igual carbohidratos netos. Recuerdo, los carbohidratos netos son los que vamos a utilizar en keto y los que tú vas a aplicar a tu día. Es decir, si tú te comes 100 gramos de esa tableta, te comerás solo 4 carbohidratos. En las etiquetas americanas, lo importante que tenemos que saber es que la línea de total carbohidratos es bruta. Es decir, que no tiene nada restado nunca. Para diferenciarlas de las etiquetas europeas, lo que vemos es que ya para empezar, bueno, para empezar está todo en inglés, obvio. Y para continuar, vemos que siempre los valores nutricionales vienen según la porción. Es decir, la marca siempre te va a recomendar una porción por individuo, por persona. Ya la quieras respetar o no, es cosa tuya. Porque a veces es ridículamente pequeña. Estas porciones que recomiendan tienen sus valores nutricionales. Entonces, una de las formas más fáciles de ver si es una etiqueta europea o americana es que la europea siempre es de 100 gramos, siempre. Y las americanas no. Y cada porción varía. Y cada marca varía. Entonces, unas patatas pueden decir que la porción es 30 gramos y la otra 50. Y entonces, por eso tiene más calorías o menos. Esta etiqueta que os he puesto aquí es de un helado sin azúcar. Tiene dos columnas porque tiene los valores nutricionales por porción que ellos recomiendan. Y por el bote entero. Bajamos a la línea de carbohidratos, total carbohydrates, total carbohidratos. Y vemos que tiene varios apartados, como subapartados. Además, observamos y comparamos con la etiqueta anterior que la fibra parece estar dentro de la categoría de carbohidratos. Eso significa que no se ha restado. Empezamos por orden. Dietary fiber. La fibra. La fibra no la han restado. Está ahí, te ha dejado en verde. Son todos sugars. Luego hablamos de ello. Nos olvidamos. Sugar alcohols. Son los polialcohólicos. Te lo he dejado en rosa. Para yo saber cuántos son los carbohidratos netos de este helado, lo que yo haría sería coger la línea total carbohidratos y restarle la fibra y los polialcohólicos. Por lo que sería 21 gramos menos 6 gramos menos 8 gramos igual a 7 carbohidratos netos por porción recomendada por este helado. Ya no me dirás, Laura, pero si el país no es de la Unión Europea... A ver, la verdad es que mi máster en etiquetas se limita un poco a eso. Y he visto que muchos países como México adaptan, cogen muchas etiquetas americanas y muchos otros países también. Así que fijaros siempre si el estilo de la etiqueta es más parecido a la americana o al europeo. Si tenéis el apartado de la fibra, lo tenéis dentro de la categoría de carbohidratos o lo tenéis fuera. Que es la forma más evidente de saber si ya lo han restado o no. Y ya está. Y si no, pues consultad a la marca. Esta es una pregunta que me hacéis literalmente... Es que no exagero. Yo creo que dos o tres veces a semana recibo esta pregunta y es... Laura, he comprado un paquete de eritritol que me recomendaste y he visto que tiene 100 gramos de carbohidratos por 100 gramos. ¿No decías que era quieto? ¿Cómo reparto yo estos carbohidratos en mi día? ¿Si es igual que el azúcar? A ver... El eritritol, como os he hablado antes, es un polialcohol. Os dejo la etiqueta aquí. Como veis, tiene 100 gramos de carbohidratos, total carbohidratos, y tiene 100 gramos de polialcohol. Esos 100 gramos de polialcohol, al ser 100% eritritol, se restarían. Así que 100 menos 100, 0. 0 carbohidratos netos por un saco entero de eritritol. Por favor, no te lo tomes entero. Que ya 50 gramos te da unos dolores de estómago brutales como para tomártelo el kilo entero. Me preguntáis siempre, ¿qué pasa cuando la etiqueta de un alimento envasado lleva unos gramos de azúcar? Por ejemplo, el que hemos visto antes tenía menos de 0,5 gramos de azúcar. Me decís, ah, ya no es quieto, ya no puedo tomarlo. A ver, centrémonos. Es verdad que el azúcar es muy malo. Es muy malo y está directamente relacionado con muchísimas enfermedades que no quiero ni mencionar aquí por miedo, por todo. Es verdad que tu cuerpo lo coge muy rápido y le da un bajón, pero directamente quiero decir una cosa. No lo demonicemos. Es que es tan difícil hoy en día encontrar alimentos y llevar una vida normal y comprar en el supermercado, irte a cenar con amigos e intentar hacerlo lo mejor que puedes y estar todo el día agobiadísimo por ese medio gramo o un gramo que tiene por 100 gramos de alimento, un gramo que tiene de azúcar. Si puedes evitarlo, evítalo, pero te aseguro, te lo aseguro, es que te lo voy a explicar en otro vídeo porque ahí ya no me entra porque llevo mucho tiempo hablando, pero te aseguro que ese gramo de azúcar no te va a sacar de cetosis. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, un tomate frito. Pues claro que es muchísimo mejor hacerte tu propio tomate, obviamente, pero como vivimos en un mundo que es no tenemos tiempo para nada y si quieres tomarte un tomate frito con tus huevos y lo compras, no es el fin del mundo si quieres unos gramos de azúcar. No lo demonices, no te preocupes, encaja la línea total carbohidratos en tu día y ya está. Obviamente hay alimentos que no llevan azúcares añadidos, hay alimentos que son un poco mejores, opta por ellos, pero si no puedes, no pasa absolutamente nada. No existen, y esto lo voy a repetir 20.000 veces, no existen los carbohidratos negativos. Espero que esto ya te haya quedado claro después de haber hecho el capítulo este sobre las etiquetas, pero por si acaso lo repito. Si tú algún día estás mirando y haces el conteo y te salen los carbohidratos negativos, es que algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal o la etiqueta está mal, pero hay pocas probabilidades de que esa etiqueta esté mal, o sea que seguramente estés restando algo que no debería de restarse. Os pongo un claro ejemplo que es el psyllium. El psyllium es algo que me venís siempre y muchísima gente me dice no, no, si es que yo me he quitado carbohidratos el día de hoy porque me he tomado una cucharada de psyllium y yo, ¿qué? O sea, no hay forma de eso, si tú ya te has metido el carbohidrato en el cuerpo, ¿cómo te lo vas a...? ¿No te lo puedes quitar comiendo otra cosa? O sea, no, 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 o sea, no. Me quedaba aquí un poco trabada, pero no. Es más, esto fue lo que me hizo investigar sobre las etiquetas e interesarme tanto sobre las etiquetas. Este drama de carbohidratos negativos y post de gente que gente subía que yo me quedaba muerta. Como veis en esta etiqueta es europea, por lo que podéis imaginar. Es un valor por 100 gramos y el psyllium tiene 88 gramos de fibra por 100 gramos. Y tiene 2,2 carbohidratos por 100 gramos. El psyllium obviamente no tiene polialcoholes, así que no se resta nada. Y como es una etiqueta europea, los carbohidratos netos son los dos carbohidratos. Ni se te ocurra restarle los 88 a los dos y decirme que por cada 100 gramos de psyllium estás tomando menos 86 carbohidratos. Porque eso es una burrada, ¿vale? O sea, lo estoy repitiendo mucho porque lo recibo muy a menudo, ¿vale? Yo lo entiendo perfectamente. Lo que te dicen es que tienes que restarlo siempre. Obviamente esto te sale natural y te quedas ahí súper preocupado. O a lo mejor ni lo discutes y dices, ah, bueno, genial, qué fácil. No, ¿vale? No lo vuelvas a hacer. Voy a poner el mismo ejemplo en esta etiqueta americana. Como ves, dentro de la línea de total carbohidratos está la fibra y entonces aquí habría que restarse. 8,5 gramos menos 6,7 igual a 1,8 gramos de carbohidratos netos por 100 gramos. Y ya está. No hay carbohidratos negativos. Otra pregunta súper interesante es, Laura, ¿y por qué si es el mismo ingrediente, el psyllium? Y me has enseñado dos paquetes, uno americano y uno europeo, pero da igual, porque tienen diferentes gramos de carbohidratos, pero si es el mismo ingrediente. No me meto, ahora mismo no me voy a meter en que puede existir diferentes tipos de psyllium, no digo psyllium, de tomates, tomate cherry, tomate derrama, tomate pera, tomate, todos los tipos de tomate que te puedes imaginar. Y que entre ellos varíen la cantidad de carbohidratos que tienen. No me voy a meter en eso, ¿vale? Lo que sí me voy a meter es que quiero que sepas que ninguna etiqueta es totalmente cierta. Es decir, no te obsesiones nunca con los valores de una etiqueta porque por ley las marcas tienen derecho a tener ese margen de error, obviamente a su favor. Y además, detrás de cada paquete que tú ves, que compras en el supermercado y que tiene una etiqueta detrás, hay infinitas empresas y laboratorios que se dedican a hacer esa etiqueta detrás. Y estas empresas y laboratorios se lo pueden sacar de diferentes bases de datos. Y entonces a veces de una base de datos a otra de un laboratorio a otro, pues varían un poco los datos. Pero vamos, que nunca, nunca te obsesiones con esas etiquetas porque de todas formas las calorías que aparecen en ese alimento envasado no son del todo ciertas. No es un 100% así o no. Y la última pregunta o la última aclaración que quiero hacer antes de acabar el vídeo y me parece de las más importantes y que espero que estés hasta aquí, que hayas llegado hasta aquí para escuchar esto porque va a cambiar tu forma de interpretar muchas etiquetas. Y es que, ¿os acordáis que la fórmula de carbohidratos netos sale de la resta de total carbohidratos menos la fibra menos los polialcoles? Pero hay un polialcohol que no vamos a hablar hoy y que quiero hacer un vídeo sobre él. Pero bueno, también me tenéis que decir si queréis ver ese vídeo o no porque a lo mejor me estoy aquí metiendo en una cosa que nos interesa. Así que os dejo, si podéis dejarme un comentario diciéndome si queréis que hable de esto. Y es el maltitol. Si tú ves en el listado de ingredientes maltitol, no restes los polialcoles para conseguir tu total carbohidratos. No lo restes porque el maltitol es un edulcorante keto, que no lo es, es un edulcorante sin azúcar, que muchos productos de supermercado lo tienen. Que aparte de producir gases y malestar y todo lo que tú quieras, perdón, están las campanas de Semana Santa, no sé si las oís, no sé cuándo acabarán. Bueno, voy a seguir hablando con mis campanas de Semana Santa detrás. El problema que tiene el maltitol es que causa un pico de glucosa parecido al azúcar. Entonces nos va a sacar de cetosis. ¿Para qué queremos comer un alimento, un producto que tenga maltitol? Si yo los como, rectifico. Yo los comía porque ya he decidido eliminar por completo el maltitol. Y si me lo como es que no me he dado cuenta de que lleva maltitol. Uno, porque me sienta fatal. Muy importante cuando compráis un dulce ver los ingredientes que lleva. Si veis maltitol, no restéis los polialcohólicos porque te va a poder sacar, te va a sacar de cetosis igualmente. A ver, que a lo mejor con la cantidad de producto que comes no te saca de cetosis. Pero es como casi comer azúcar. Así que mejor evitarlo y no comerlo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este tipo de vídeo. La verdad es que llevo muchísimo tiempo queriendo hacerlo. Ya lo he grabado tres veces y no me salía como quería. Así que lo he tenido que dejar por escrito. Y lo vas a tener subido a mi web www.quietoconlaura.com En el blog, se va a llamar cómo leer etiquetas. Quieto lo vais a tener todo por escrito. Os voy a dejar el enlace aquí también. Como siempre deciros que... Pues eso, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Tenéis los libros de recetas con toda la teoría que necesitáis para empezar la dieta keto a la venta en mi web. Y además tenéis dos ebooks gratuitos para descargar en el mismo sitio. Tanto el de dulces como el de keto en ocasiones especiales. Que son espectaculares y os los recomiendo al 100%. Pues eso, por favor, dejadme un comentario, darle al like y suscribiros a mi canal. Que me haría muy feliz. Y nada, decirme si os ha gustado. Mirad esta belleza. Ah, que está precioso, mi gordo. Ay, mi niño. Adiós. Está cansado, no me voy a dormir. Chao. Adiós. Chao. Chao.